Este viernes se reportó en Honduras el primer caso de un hombre contagiado con el virus de la viruela del mono. Así lo informó el Ministerio de Salud de dicho país. María Esther Ordóñez con la información completa. Un hombre de 50 años de edad ha sido confirmado como el primer caso de contagio de viruela del mono en Honduras. Así lo informó este viernes el Ministerio de Salud de esa nación centroamericana, que además detalló que la condición del paciente es estable y que sus contactos se encuentran en aislamiento y monitoreo en un hospital privado. Las autoridades han indicado que las personas infectadas por esta enfermedad deben de esperar hasta que las afecciones estén completamente secas o se hayan caído y se forme una capa fresca de piel intacta. Agregan que la incubación de la viruela del mono dura entre 1 y 21 días. El Ministerio de Salud en el país centroamericano ha afirmado que se dio la confirmación del primer contagio gracias a las pruebas realizadas en un laboratorio. Por esta enfermedad se ha reportado más de 26 mil contagios y está presente en más de 75 países, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. María Esther Ordóñez, Acción 10.